Hoy les traigo una mala noticia que preocupa al mundo. Es una de las mayores incertidumbres de la ciencia en este momento. Cosas graves e inusuales están ocurriendo. Mientras algunos científicos dicen que no hay que preocuparse, otros opinan lo contrario y creen que se trata de una nueva amenaza. Lo que yo les digo es que ojalá no continúe ocurriendo lo que les voy a contar. Mientras los casos de COVID-19 están disminuyendo en todo el mundo gracias a las vacunas y la pandemia parece estar llegando a su fin, brotes muy extraños de hepatitis grave, casos de hepatitis fulminantes, muchos de ellos necesitando trasplante hepático, están comenzando a ocurrir en forma de brotes en Europa, varios países, principalmente países del Reino Unido, en América, principalmente Estados Unidos ya está reportando casos. Ya son docenas de casos en todo el mundo y la OMS y la Agencia de Salud Europea han emitido alertas. Hola a todos, soy el doctor Veller y hoy les voy a mostrar todo lo que se sabe de estos inusuales casos de inflamación del hígado. ¿Es una nueva cepa del COVID o es una complicación de las medidas preventivas de la pandemia? ¿O quizás se trata de otro virus que no tiene nada que ver con el coronavirus y con la pandemia? ¿Cómo podemos reconocer sus síntomas y estar preparados y sobre todo cómo cuidarnos? Y les hago este video para que estemos atentos y lo tomemos en serio, porque en breve podría ocurrir cerca de nosotros. ¿Qué son estos casos de hepatitis que se están reportando en todo el mundo? Desde enero del 2022 y hasta la fecha de hoy se vienen reportando varios casos de inflamación hepática grave, cuyo origen es desconocido, pero existen algunas sospechas. El 5 de abril la OMS reportó por lo menos 10 casos de inflamación hepática en Escocia y para el 8 de abril 74 casos ya habían sido reportados en Reino Unido. Ya hay varios casos reportados en países de Europa, Inglaterra, Gales, Irlanda, Dinamarca. Tres casos ya fueron reportados en España, cerca de nueve casos ya reportados en los Estados Unidos. Hasta ahora la mayoría de los casos ocurrieron en niños, principalmente en bebés y niños pequeños, pero también se reportaron casos en adolescentes de hasta 16 años. Lo misterioso acá es que estos niños o estos adolescentes eran previamente sanos, es decir, no tenían ninguna patología que compromete al sistema inmunológico, por lo menos conocida en ese momento. La OMS ya emitió una alerta y dijo que está monitorizando todo esto muy de cerca, pero también dijo que se espera que en las próximas semanas nuevos reportes aparezcan. Ya les voy a contar los síntomas y cómo reconocer esta patología, pero les aclaro que ninguna muerte por suerte fue reportada, pero alguno de estos pacientes, varios de ellos necesitaron de trasplante hepático para poder sobrevivir. Acá estamos hablando de algo grave. Qué está causando todo esto? O es algo infeccioso, ya sea un virus, una bacteria, un hongo o es algo no infeccioso, algo ambiental, algún químico, algún tóxico. Los estudios de laboratorio han excluido que se trate de algún virus común que causa la hepatitis como el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Esto no está provocando estos casos. Tampoco se cree que sea algún tóxico, ya sea en el ambiente, en el agua, porque está ocurriendo en varias partes del mundo al mismo tiempo y no hay asociación con viajes. No existe conexión entre los pacientes o por lo menos hasta ahora no se identificó una fuente concreta que esté causando este problema. Ahora hay algunos sospechosos en el centro de todo esto. Ya te lo voy a contar. En Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de los casos testaron positivos para el adenovirus 41, un virus endémico que causa todos los años cuadros de gastroenteritis leves y la mayoría de los pacientes con frecuencia se recupera sin complicaciones. En la familia de los adenovirus tenemos también los virus que causan el resfriado común todos los años. Ahora, lo extraño acá es que muchos de estos pacientes se están internando con el hígado muy inflamado. Cuadros de hepatitis fulminante. Ahora, si bien este virus está en el centro de las sospechas, el rol que juega en esta patología es poco claro. ¿Y por qué les digo esto? El adenovirus puede causar raramente cuadros de hepatitis en personas, principalmente niños con las defensas muy comprometidas. En adultos, teóricamente también podría causarlo, pero es rarísimo. Ahora, estos casos ocurrieron en personas que estaban sanas previamente y algunas de ellas requirieron hasta trasplante para poder sobrevivir. En el caso de que sea por adenovirus, esto podría ocurrir porque surgió una nueva variante con más mutaciones y que ahora causa un síndrome o un cuadro clínico diferente. Lo que también podría estar ocurriendo es que sea causado por el mismo adenovirus. Es decir, no ocurrió una nueva variante, pero la persona está reaccionando de manera diferente. Y esto quizás ocurre porque la persona no tenía inmunidad previa contra este virus. Y esto puede ser por las restricciones que ocurrieron durante la pandemia. Los niños, los bebés se expusieron menos a los virus endémicos y no desarrollaron anticuerpos contra ellos. Esto es solamente una hipótesis. Ahora tiene que quedar muy claro que no existe hipótesis alguna de que esto pueda ser causado por las vacunas. ¿Y por qué usted está tan seguro, doctor Veller? Bueno, porque en Reino Unido, donde se reportaron la mayoría de los casos, ninguno de los niños estaba vacunado previamente. Esta información viene de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Fíjense lo que complica aún más las cosas. Varios de estos pacientes fueron detectados estar con el virus del COVID-19, es decir, el SARS-CoV-2. Pero de nuevo, no se sabe muy bien el rol que juega este virus en este cuadro clínico, porque con el surgimiento de las nuevas variantes actuales o Omicron y demás, el virus es muy contagioso. Entonces es normal que vos te vas al hospital por cualquier cosa y se te detecta el virus. Pero en ese caso tenés una infección asintomática, lo cual no explica en este caso los hallados en el hígado. Varios de nosotros actualmente vamos a testar positivo para el virus, pero esto no quiere decir que estemos enfermos. Otros, en cambio, sostienen que se trataría de una complicación a largo plazo de la infección por coronavirus. Es como que de alguna forma se infectaron y desarrollaron problemas en la inmunidad a largo plazo, es decir, algún tipo de complicación inmunológica o que altere la inmunidad de tal forma que ahora los haga susceptibles a una infección más grave por adenovirus. Pero de nuevo, esto es solamente una hipótesis por ahora. También es posible que estemos delante de una nueva variante del virus del COVID todavía no descubierta o de un virus que no tenga nada que ver con el COVID ni con el adenovirus que aún no fue identificado. Pero la hipótesis de algo viral se está haciendo cada vez más fuerte. Debemos estar atentos. ¿Cuáles son los síntomas y signos de alarma que tenemos que prestar atención? La mayoría de los casos ocurrió en niños de 22 meses a adolescentes de 16 años previamente sanos que se presentaron con un malestar general, fiebre, síntomas gastrointestinales, inapetencias, vómitos, diarrea. Muchos de ellos se curaron espontáneamente, pero otros evolucionaron una forma más grave de insuficiencia hepática. Ictericia, es decir, alteración o coloración amarillenta de los ojos de nuestra piel. Letargia, es decir, somnoliencia. El niño o el adolescente comienza a tener sueño fuera del horario habitual. También se identificó orina más oscura como el color del té negro o las heces más claras. Todo esto indicando un compromiso hepático más grave. También se reportó dolor muscular, dolor articular, picazón en todo el cuerpo, mucha fatiga y en casos graves la aparición de algunos hematomas. Entonces se sugiere estar muy atentos. Un cuadro gastrointestinal que después evoluciona a alteración en el color de la piel, de los ojos, de la orina y de las heces. ¿Y cómo podemos cuidarnos de todo esto, sobre todo cuando no sabemos ni qué lo está provocando? Bueno, ante la sospecha de que sea algo viral, es muy importante lavar bien nuestros alimentos, supervisionar lo que comemos. Si se trata de algún virus que se transmite como el adenovirus o como el COVID, o sea, por contaminación de gotas respiratorias u objetos contaminados, lavarnos bien las manos, mantener la distancia física, usar alcohol en gel, evitar el contacto con las personas enfermas, estornudar o toser en el codo, usar panuelos descartables y sobre todo estar atento al surgimiento de estos síntomas. Ante la duda consulta siempre con tu médico. En poco tiempo tendremos más informaciones de las biopsias hechas en los hígados, los reportes científicos. Vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas semanas, pero ténganlo por seguro que apenas surja más información. Les transmitiremos siempre de manera clara, concisa y transparente. Espero que el video te haya gustado el resultado informativo. Te quiero pedir algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comentarnos qué te pareció y qué otro video quieres que preparemos. Nos vemos muy pronto con más material. Chau chau.